... Bueno mis amigos, bienvenidos al pregame de Jugando Pelota Dura. Vamos a discutir múltiples temas hoy con ustedes que son de suma importancia, incluyendo los temas políticos. Llega el presidente del Partido Popular. Vamos a discutir muchas de las cosas que están ocurriendo en el país, a ver cuáles son las soluciones. Y también vamos a hablar en exclusiva de lo que está pasando dentro del salón de clase. No lo va a creer usted de lo que está ocurriendo allí. Y tenemos una exclusiva también de las nuevas directrices que han recibido los fiscales en Puerto Rico después de todo lo que hemos discutido aquí en el programa. Pero algo que ha provocado un gran debate en Puerto Rico es en las enormes filas para poder conseguir el famoso vale para las placas solares en Puerto Rico. Tenemos un pequeño reportaje de lo que ha ocurrido con eso. Vamos a verlo para venir a analizarlo rápidamente. Aquí hay personas que han llegado prácticamente desde las 11 de la mañana, pero son solamente 100 boletos. ¿A qué hora llegaron? 11. Ya a eso de las 10 y media de la mañana se habían acabado los 100 boletos que tenían disponibles. ¿Y tú no harás para hoy a las 8 de la mañana? Eso es lo que ellos no entienden, que no es turno. Me han engañado porque me dijeron que viniera temprano. Y estoy aquí de día noche, tras noche, para que venga otro que vino antes de tiempo. Y le dieron los boletos. Tan pronto pasó Hacienda, dijo, esas listas no sirven el que se va a perder su lugar. Imposible que a las mismas 8 ya 4 mil boletos se hayan acabado. ¿Cuál es la reacción del gobierno a esto que ha ocurrido hoy? Lo voy a presentar inmediatamente, pero antes sin Marí Fleming, Víctor Rivera Hernández y don Álex Delgado. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand, a los compañeros y la audiencia. Saludos a mis colegas, saludos a ti, saludos al país. Buenas noches, compañero. Y Puerto Rico, bienvenido. Aquí está don William Rodríguez, que es el secretario del Departamento de la Vivienda, que es la oficina a cargo de toda esta distribución de ayudas para la familia. Secretario, bienvenido. Gracias. Saludos. Buenas noches, Ferdinand, y buenas noches a los panelistas, y buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Hay 6 mil personas que están contentísimos. Eso es así, 6 mil familias. Están súper felices, pero hay otros miles que están, ya usted los vio en los medios, en este reportaje. ¿Pasó algo irregular, secretario? Por ejemplo, esto que plantea la gente, ah, pero que yo llegué aquí cuando me dijeron que era el miércoles a las 8 de la mañana y yo llegué a las 6. Sí, algo diferente que pasó, esta es la tercera ronda, la segunda de este programa de Nueva Energía y la tercera de los distintos programas que hemos lanzado. Y es la primera vez que tantas personas llegan a los centros, generalmente las personas prefieren el Internet, y es por donde más boletos tenemos, fue donde más solicitaron también. Recibimos el doble de la capacidad que teníamos para atender o para dar boletos, debo decir, en los centros. Y tuvimos una, algo que fue diferente a otras oportunidades, es que tuvimos gente pernoctando desde días anteriores. Sí, dos días antes, nosotros cubrimos aquí, ayer estábamos hablando de eso, la fila la presentamos, dos días antes. En el día de ayer, yo tomé la decisión en la tarde, habían personas de la tercera edad, habían personas con discapacidad, los ánimos ya se estaban caldeando porque estaban en centros comerciales, en lugares donde los mismos dueños de los centros comerciales o los administradores, pues decían, mira, no puedes estar aquí por su seguridad y su salud, yo tampoco quería que estuvieran en los estacionamientos ni en las inmediaciones. Así que se hizo un, se ordenó la fila, se le dieron unos documentos a las personas, con una numeración en el lugar en donde estaban en la fila. O sea, si yo hacía el número 10 de aquí a la puerta, pues me tocaba el boleto 10. Correcto. Sí, se le daba un documento. Eso no, el mismo documento lo decían, no significa que si llegas después de las 10, esto es un turno o esto representa el boleto, sino que cuando llegaras a la fila antes de las 8 y estuviese la fila, se organizaban las personas y ellos iban a volver a donde estaban, porque era el lugar donde iban a estar si se hubiesen pernoctado. Pero realmente lo que yo estaba buscando es que para mí es lo más importante salvar vidas, salvar la seguridad de estas personas y la salud. Y no hubo un mayor incidente, ¿no? No hubo un incidente dentro. No hubo ningún incidente que lamentar. Esas personas, y voy rápido con el panel, estas personas que no lograron conseguir el boleto, o sea, por las razones, por ejemplo, hay un viejito que veo que es el que más me impacta, que dice, nos engañaron. Yo llegué aquí a las 5 de la mañana del día que correspondía y cuando llegué ya me encontré 300 personas. Está fuera de juego, no hay break. Sí, nosotros fuimos bien claros en que habían 100 boletos. Siempre dijimos, ¿verdad?, la cantidad de boletos que habían disponibles. Lo que nos dice todo esto es que hay una necesidad bien grande allá afuera. En los centros teníamos capacidad para mil en términos de los boletos que tenían. Llegaron unos 2.160 ciudadanos. En el Internet teníamos 4.000 boletos y en el primer minuto entraron 45.000 personas. Eso nos dice, obviamente, un reflejo de esa necesidad. Pero es algo que era predecible en términos de que anteriormente, en la primera vez que se hizo esto, no hubo la publicidad que se le dio en esta ocasión, que fue una publicidad intensa, diaria. Por lo tanto, las personas tenían conocimiento y ustedes tenían que saber que iba a haber una gran cantidad de personas que iba a responder. Fue un elemento distinto, claro. Cuando organizamos el sistema y anunciamos y comenzamos la publicidad, no sabíamos que iba a haber esta avalancha publicitaria, ciertamente. Pero ahora, ¿verdad?, cuando uno mira, pues, las alternativas que existen, porque muchas personas me han hablado, ¿por qué no usar Suri, verdad?, para identificar a esas personas. Es que si yo identifico personas por Suri, estamos hablando de 300, 400.000 personas y tengo 6.000 boletos. ¿A quién escojo? ¿Cuáles son esas particularidades? El Departamento de la Vivienda Federal no me permite ni ser arbitrario ni discriminar tampoco, ¿verdad?, y el gobierno de Puerto Rico tampoco. Así que hay otras alternativas. Turnos PR. Es que es lo mismo. Necesitas tener acceso a herramientas tecnológicas. Así que tenemos que repensar en una próxima ocasión si los centros son la alternativa correcta o si debemos tener otra modalidad. Ya se acabaron los turnos, ya se acabaron los boletos, ya no hay más placas orales. Para estos programas, sí. Siempre nosotros vamos a seguir buscando oportunidades de fondo. Pero ya no hay más programas por el momento. Por el momento no hay esto. Las placas solares eran esto y se acabó. Era esto. Bueno, hay otros programas como el Departamento de Energía que recibió 1.000 millones y ese es un mensaje, ¿verdad?, esperanzador para las personas que nos están escuchando. 1.000 millones para Puerto Rico, particularmente. Fue un appropriation que hizo el Congreso. Ellos van a abrir un programa, lo han expresado, para atender hasta 40.000 familias en Puerto Rico con uso de placas solares y sistemas de batería. En el caso de lo que pasó hoy, la mayoría de las quejas fueron en centros de registro como tal, en los centros físicamente. La experiencia que se dio a nivel de los turnos de Internet y a nivel de los centros de llamada. Eran 4.000 en Internet, 1.000 en centros de llamada. ¿Fue una experiencia similar? Bueno, sí. Siempre hay frustración porque hay una expectativa de que quieres recibir el boleto, pero estamos hablando de que, por ejemplo, 41.000 personas en el Internet quedaron sin boleto. Al igual que en el centro de llamada, lo que pasa es que en un punto, cuando ya llegábamos a ese máximo, como 45.000, pues entonces el sistema cierra, igualmente por teléfono. Cuando se sobrepasaban los 1.000 boletos, el sistema cerraba en cada una de esas instancias. No es lo mismo, obviamente, cuando estás en persona y vemos las imágenes que vimos y ciertamente, para mí, como secretario, es frustrante porque me gustaría tener boletos para todas las personas y tener fondos suficientes para atender toda esta necesidad. En las primeras dos rondas fue la misma cantidad de 6.000, 6.000. En la anterior fue 3.000, en la primera fue 3.000, en la segunda fue 6.000 y en esta tercera son 6.000 y con eso culminamos. O sea, fueron aproximadamente 9.000 personas solamente. Secretario, y... Para este programa 9.000 personas, correcto. La gente está, obviamente, quizás lo más que ha provocado molestia es esta fila en estas oficinas. Porque por las redes sociales yo no he visto mayores inconformidades por los que solicitaron a través del Internet, que eran 4.000 pases. Correcto. O vale. Correcto. Este, quizás en la otra lo que deben quizás es corregir, ¿verdad? Que estas personas lleguen dos días antes a hacer la fila. O, y que personas mayores, o sea, buscar otro mecanismo. Nosotros no hubiésemos querido que ninguna persona viniera dos días antes, no hicimos esa invitación. De hecho, hicimos la invitación a que la prioridad fuera el Internet, el centro de llamadas y como última instancia aquellas personas que no tuvieran, pero no podemos controlar que las personas, ¿verdad? Tomen esas decisiones. Sí, lleguen por su cuenta a la hora que ellos quieran. Es una invitación que hacemos a la ciudadanía y, como yo les decía, mi responsabilidad es tratar de mantener el orden y proteger la seguridad y la salud de la persona. Ese fue el mismo mecanismo, no sé si ustedes preguntaron eso, pero este fue el mismo mecanismo la otra vez. Sí, fue el mismo. Fue el mismo. Sí, la diferencia fue que en esta ocasión se anunció. Mucho más. Pero en un momento. Sí, sí, mucho más. Y ser la última ronda, eso también obviamente generó esa participación. Uno no puede, esto es para experiencias que vienen, ¿verdad? Para ilustrar. Uno quizás no puede retener a la gente, que la gente haga la fila, pero en el número de personas, si por centro eran 100 vales, ¿por qué permitir unas filas de mil o dos mil personas? Cuando uno sabe que es 100 y que a lo mejor con 200, con 300 personas, decirle hasta aquí en la fila, porque lo otro se hace inoficioso. Lo que pasa es que, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero estas personas, tú podías decir hasta aquí a la fila, pero por ejemplo, llegaban de madrugada, o sea, es complicado. Y el día de apertura era el 8, teníamos que ver quién estaba en la fila, realmente quién la estaba haciendo. No necesariamente las personas que están ahí todas van a obtener un vale porque no cumplen con los requisitos. Yo creo que fue lo que quizás un poco la gente confundió a la gente, es que un poco para calmar, porque llega todo el mundo. El que llegó dos días antes y se paró frente a la oficina, pues quiere marcar el terreno. Este es el mío, yo soy el 1, o soy el 3, o soy el 5. Y yo creo que ustedes, para un poco asegurar que no le jodaran el turno a esas personas, le dieron un número. Pero este de ustedes es el número 5, usted llegó el número 7, el número 8. Pero no necesariamente, ese era el número que iba a tener para poder participar en el vale. Y ahí fue que la gente se confundió. Yo tengo un número, tengo el 10. El documento era claro, ¿verdad? En decir, lo que les estoy haciendo, se hacían todas las advertencias de que no necesariamente esto constituye, esto no es un boleto, esto no constituye necesariamente un turno. Si llegas con posterioridad a la hora de la apertura, pues nadie va a garantizar que vas a tener ese mismo turno en la fila. Pero más allá que la gente estuviera haciendo turno, ¿verdad? Porque la gente se puede ir y venir. Mi preocupación genuina ayer en la tarde eran las personas, ustedes vieron, ¿verdad? Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad, con enfermedades bien particulares, que no deberían estar haciendo filas. No hay razón. En el mundo sabemos la necesidad, pero yo no podía acostarme ayer a dormir sabiendo que había gente ahí. Es importante que lo discutimos ahorita, pero vamos a repasarlo. No viene por ahí otra ayuda de esta naturaleza, por lo menos que usted tenga ahora a la mano. O sea, que la gente pues, o sea, que no se haga de expectativas de que voy a esperar, no voy a comprar, no voy a hacer nada, porque ahorita viene y tiran otro paquete. Por lo menos usted lo tiene planificado. No, no, no. Nosotros con esto agotamos el presupuesto total que estaba asignado para estos programas de... Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo la gente, ¿verdad?, se acopla a esta decisión. Son 6.000 personas que van a tener esta oportunidad. Ah, sí. Obviamente que lo disfruten y que lo puedan recibir lo más pronto posible para su beneficio. Gracias, secretario. Ya hablaremos. Gracias a usted. Bueno, voy con Margarita y cuando regresemos, vamos aquí en Gana. Se ha colgado medio mundo, señores, de los candidatos independientes, un montón. No pudieron conseguir los endosos y también hay decisiones políticas que se están tomando que queremos discutir con ustedes. Venimos rápido. Adelante, Margarita. Como dice Ferdinand, ¿sabía usted que varios candidatos independientes que aspiraban a la gobernación, mire, se quedaron a mitad del camino porque no consiguieron ni la mitad de los endosos que requiere la Comisión Estatal de Elecciones? Entérese quiénes se colgaron en el pregame de Jugando Pelota Dura. Ya volvemos. Bueno, mis amigos, vamos a uno de los segmentos que estoy seguro que usted disfruta porque tenemos una información que no tiene básicamente nadie. Y esta la trabaja el profesor Jorge Colbert y se llama ¿Quién gana? Y aquí está Jorge con nosotros. Jorge, saludo. Saludo, Ferdinand. Buenas tardes para ti, para los amigos del panel y los amigos televidentes. Muy bien. Bueno, vamos a analizar un dato que me parece que es fundamental. Que hoy, al mediodía, terminó la oportunidad de los candidatos para conseguir el 50% de sus endosos. Y era una fecha fatal. Si usted no conseguía eso, pues está fuera de juego. Y vamos a ver aquí un dato bien importante en la próxima gráfica, porque creo que la discutas con nosotros, Jorge. Es que el 54%, escucha esto, Víctor, el 54% de los candidatos independientes no lograron la meta. Delgado, Silmarín. Solamente 19 siguen en contienda. Dame detalles de eso, Jorge. Precisamente, Ferdinand, para repasar, hace dos semanas les comunicábamos que había una gran cantidad de candidatos independientes. 43 candidatos presentaron todos los documentos, pero le habíamos señalado que faltaban los endosos, que es uno de los requisitos indispensables. Hoy, al mediodía, cerró el proceso para que usted sometiera el 50% de los endosos según la candidatura. Y los números que tú hablas de dar, Ferdinand, son correctos. Más de la mitad de aquellos 43 quedaron fuera porque no recogieron el mínimo de endosos a esta etapa, que era el 50%. Solamente 19 pasaron la prueba, recordando que todavía tienen que entregar el 100% para el 15 de febrero. Quiere decir que todavía de estos 19 se pueden quedar algunos fuera también si no logran la meta dentro de dos semanas. Es un proceso que es parte del requisito del Código Electoral y se hace para que los candidatos demuestren que tienen por lo menos un mínimo de endoso de Ciudadanos. Tengo preguntas, pero las vamos a coger ahora. Ana, fíjate esta otra gráfica y quiero preguntarte algo, porque venime hasta acá para que todo el mundo la pueda ver sin problema. Aquí, corríeme Jorge Colbert, está el próximo gobernador o la próxima gobernadora de Puerto Rico. ¿Sí o no? Es correcto. Entre estos está el próximo gobernador o la próxima gobernadora. No hay más break. Estos son los que son. Estos son los que son. Están, obviamente, Jennifer González y Pedro Pierluisi tienen primaria. Ambos ya están certificados. Y, obviamente, ya cumplieron el 100%. En el caso del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz ya cumplió el 100%. En el caso de Juan Zaragoza está más o menos en los 90 y pico por ciento de estar terminando esta semana. Y, obviamente, ya en el caso de Juan Dalmau, del candidato de Victoria Ciudadana, Javier Córdoba y Javier Jiménez, ya ellos son candidatos oficiales. Quiere decir que no tienen que buscar en dos y que ya están en la papeleta de noviembre del 2024. Lo que resta ahora son PNP y PPD, escoger sus candidatos el domingo 2 de junio. O sea, porque de aquí, para entenderlo bien, ¿verdad? Que la gente lo pueda entender, de estos que están aquí, habrá que escoger entre Pedro y Jennifer, ¿verdad? Para que se convierta en el candidato oficial de La Palma, entre Jesús Manuel y Zaragoza como el candidato de La Pava. Y estos tres ya están certificados. Correcto. O sea, que al final del camino vamos a tener cinco candidatos a la gobernación. Es correcto. Muy bien. Jorge, te pregunto, de ese 46... Un dato, simplemente para... Son cinco partidos, cada uno va a presentar un candidato. Recordarán que habían tres personas que radicaron como candidatos independientes. Iban a ser ocho. Esos tres quedaron fuera en el día de hoy porque no tuvieron las peticiones de Endoso. Así que se quedan, básicamente, los candidatos de los partidos políticos. Jorge, de ese 46% que sí logró conseguir por lo menos la mitad, ¿cuán distantes están de conseguir el 100%? Porque ahora no tienen un mes. Ahora estás hablando, como mencionas muy bien, son dos semanas lo que tienen para conseguir el restante. Correcto. La mayoría de los que pasaron la prueba del 50% están muy cerca. Es probable, particularmente en los casos legislativos, los escaños por acumulación, los que ya pasaron, es altamente probable que estén finalmente en la papeleta. Recuerden que los candidatos independientes que pasen el 100% no tienen primaria. Van directo ya a la papeleta en noviembre. El reto mayor es en los partidos principales que sí tienen primaria. Y la información que tenemos, que aunque no ha salido hasta el día de mañana, es que la inmensa mayoría, si no todos prácticamente, van a estar encaminando a participar en la primaria del próximo 2 de junio. Jorge, acabas de decir que hay tres candidatos independientes que básicamente no pudieron lograr los Endosos vis-à-vis los otros candidatos. La pregunta de rigor que se cae de la mata es si se ratifica que todo esto de los Endosos está hecho para favorecer a candidatos de la institucionalidad versus candidatos independientes. No, la respuesta es sencilla. Primero, los partidos, los candidatos de los partidos, no le buscan Endosos a ningún candidato. Cada candidato es responsable de su Endoso. El Partido Popular y el PNP le buscan Endosos a nadie. Cada candidato tiene que hacerlo. Segundo, muy importante, la mayoría de estos candidatos independientes radicaron a finales de diciembre. O sea, tomaron una decisión demasiado de tarde, tuvieron menos tiempo. Las candidaturas se planifican desde el año antes. Y obviamente muchos pensaron que esto era una cosa sencilla por inexperiencia. Se tiraron muy tarde y ese es el resultado. Ok, vamos a esta otra gráfica. Si Marín tiene preguntas, pero déjame entrar a esta otra gráfica para seguir añadiendole elementos a la discusión. Aquí están los candidatos oficiales a comisionados residentes. Elmer Román, William Villafañe, Pablo José Hernández y Roberto Velázquez. Falta aquí, discutimos ahorita, Irma Rivera Alacén. ¿Dónde está Irma Rivera Alacén aquí, Jorge? En el caso de Victoria Ciudadana, ellos se acogieron a un método alterno y había erradicado más de un candidato. Ustedes tienen su asamblea, entiendo que es a finales del mes de febrero, para escoger su candidato. Ellos no tienen que buscar Endosos los partidos que se acogen al método alterno. Tienen un procedimiento distinto. Aquí estamos, los dos del PNP que quedaron. Recuerden que la vez que hablamos hace tres, cuatro semanas atrás, habían cuatro candidatos en el PNP. Solamente ya quedan dos. Se había retirado Quiquito y la doctora. Y Pablo José Hernández, el candidato oficial del Partido Popular, no tiene que buscar Endosos, ya va para la papelita de noviembre. Y Roberto Velázquez, el doctor del candidato independista. Déjame ver si ustedes tienen la misma duda que yo tengo. Vamos a aclarar esto, porque yo creo que mucha gente la tiene. O sea, aquí está Roberto Velázquez. Este es el candidato del PIB. De agua. El que se le llama candidato de agua. Correcto. ¿Verdad? Pero entonces el candidato que el PIB quiere es el de la alianza que es... Anairma Rivera Dacen. Lo que pasa es que hay dos de la alianza. Anairma Rivera Dacen o Edgardo Cruz, que es la otra. Pero el PIB ha marcado como que quiera a Anairma Rivera Dacen. Pero Edgardo está corriendo. Exactamente. Que es el candidato, el que fue el candidato alcalde de Huánica. Lo que pasa es que, de hecho, esta mañana publicamos en Noti1 un audio de Edgardo Cruz, un poco hablando de que dentro del acuerdo, al parecer, el PIB condicionó su apoyo al candidato oficial de Victoria Ciudadana a que fuese un candidato independentista. Está bien, pero lo que yo quiero saber es... Y voy contigo, Silmar, y perdón a la gente que esté jugando tiempo. Pero para que la gente lo entienda, ¿cómo se escoge el candidato oficial del PIB entre Anairma Rivera Dacen y Edgardo Cruz? ¿Cómo se escoge, Jorge? Es una... el movimiento Victoria Ciudadana decidió cogerse un método alterno, lo van a hacer mediante unas asambleas de distrito y luego una asamblea general de ratificación. Y esa es la persona. Pero lo que acaba de decir, Alex, es claro y es correcto. Si no es un candidato que es Anairma Rivera Dacen, independentista abiertamente, pudiese dejar por terminado y romper el acuerdo de la alianza. Eso fue uno de los acuerdos y una de las exigencias que puso Juan Dalmao para lograr el acuerdo. Silmarín. Del 54% que no lograron la meta de los endosos en el día de hoy, ¿cuál es el que más te llama la atención a ti de que no hubiese logrado esos endosos? Fíjate, yo creo que lo que más me llamó la atención fueron los que lo lograron en poco tiempo. Me llamó la atención Elizabeth Torres, Eliezer Molina, porque lo cogieron bastante rápido. Nosotros hace tres semanas, Elizabeth Torres estaba en cero, y Eliezer Molina recogió los endosos en una semana. Eso me llamó mucho la atención. Vargas Vidos es un político ya experimentado, logró pasar la meta y probablemente lo veremos en la elección general. Hoy se está cuestionando, Eliezer Molina, el hecho de que pudiera en estos momentos tener un problema por el hecho de que supuestamente no ha entregado las pruebas de dopaje. Sin embargo, a mí me informan que para que él pueda correr como candidato independiente, tiene que haber entregado el resultado de las pruebas de dopaje a la Comisión Estatal, a la que lo certifica. Y a la misma vez, Silmarín, para aprovechar, él está cuestionando de que él tiene un derecho a la confidencialidad sobre esa información que salió pública hoy. Ambas cosas son ciertas. Primero, el requisito de los candidatos de los partidos los establece, primero, obviamente la Constitución, los requisitos constitucionales, la ley, el código electoral, y cada partido tiene unos requisitos adicionales. En el caso de los independientes, tiene que cumplir con lo que establece el código electoral. Ahora, los expedientes de los candidatos son confidenciales, así que en ese sentido usted no puede ir y pedir las planillas de ningún candidato o pruebas de dopaje, porque tiene que ver, obviamente, con la intimidad de los candidatos. Estos son básicamente los candidatos que quedaron, Eliezer Molina, Vargas Vido, Elizabeth Torres y Nelson Albino, que estaba vinculado al movimiento estadista, también pasó la prueba. Elizabeth Torres se estaba cuestionando si conseguía, estaba como atrasada en el proceso. Tiene la capacidad para conseguirlo. Lo logró, o sea, que hay cuatro, por lo menos tres personas muy conocidas, Eliezer, Vargas Vido y Elizabeth Torres, de forma independiente, muy conocidos. Albino no están conocidos, pero también tienen sus arraigos, ¿verdad?, en unos grupos particulares. Y menciono en el caso de la Cámara a Luis Raúl Torres, que es un representante incumbente, y en el caso de Vargas Vido y Elizabeth Torres, que ya han ido a procesos electorales, ambos han sacado más de 65, 66 mil votos. Ella, en la elección de los delegados, Vargas Vido ha repetido en el Senado, así que tienen electores, indudablemente, los otros habrá que ver el comportamiento electoral. Bueno, Jorge, gracias. Déjame dar un dato adicional, y es que ayer también hablábamos de que Luis Raúl no conseguía, estaba atrasado en los endosos, ya los tiene todos, el 100% ya los tiene. Así que ya es candidato también a oficial por acumulación, de forma independiente. Jorge, gracias, tremendo trabajo. Seguimos con más. Bueno, voy a terminar el pregame de este momento, y vamos a venir con jugando por lotaduras rápido, a las 7, pero fíjense con qué vamos a entrar. Vamos a entrar con esta nueva libertad que está repartiendo el Departamento de Justicia a todos sus fiscales, y tenemos en nuestro poder parte de lo que dice el informe de antelación al juicio sobre el famoso caso de la jueza, la fianza y el grillete electrónico. Venimos con eso rápido, se ve a nadie. Bueno, mis amigos, bienvenidos oficialmente a Jugando Pelota Dura. En el día de ayer o en la noche de ayer en este programa, se desarrolló uno de los debates más grandes que se ha desarrollado en el mismo. Durante casi 40 minutos estuvimos debatiendo todo lo que ha ocurrido con la famosa masacre del área sur de Puerto Rico y las decisiones tomadas por el juez y la fiscal. Ayer, el jefe, el administrador de los tribunales, o sea, de los jueces en Puerto Rico, el juez Esteide, la fiscal a cargo de representar el Departamento de Justicia, en este caso en particular, y otro grupo de personas, jueces y también fiscales, estuvimos debatiendo extensamente este asunto. Y básicamente llegamos a la misma conclusión de cuando empezó. La fiscal no cumplió con su trabajo y tampoco cumplió con su trabajo el juez. Hoy ha surgido nueva información. ¿Por qué? Porque hemos conseguido el informe de la Oficina de Antelación en el Juicio, que es el famoso informe que supuestamente tenía que tener el juez a la mano. Y ese informe quiero discutirlo con la licenciada Yara Esparra, a quien le doy la bienvenida esta noche. Saludos. Hola, buenas noches a todos. Perdóneme que me quedé sin voz aquí. ¿Qué es la Oficina de Antelación en el Juicio, fiscal, para que la gente lo pueda entender? El programa de servicios con antelación a juicios, antes conocido como la Oficina de Servicios con Antelación en el Juicio, es una división adscrita al Departamento de Corrección. Ellos son los encargados de establecer y de preparar los informes que ven los jueces antes de imponer las fianzas. Ellos son los que recomiendan los delitos que van o no con grillete. ¿Por qué? Porque ese programa difiere las fianzas. ¿Qué significa eso? Que hay delitos en los que la Oficina de Servicios con Antelación en el Juicio paga la fianza, pero establece a esa persona unas restricciones muy serias, como grillete, que tiene que presentarse a la oficina en cierto tiempo, unos horarios de salida, le hacen pruebas de dopaje. ¿Y ese informe se le entrega, ese oficial se lo entrega al juez? Ese informe se prepara antes de que el caso entre a la sala, esos oficiales del programa entrevistan a la persona imputada, entrevistan familiares, entrevistan a los agentes, preparan un informe, obviamente hacen una búsqueda en el sistema de RCI, y preparan un informe. Ese informe se mantiene sellado. El juez no lo ve hasta que el juez toma una determinación de causa o no causa. Una vez el juez toma la determinación, el juez abre el sobre y ve cuál es el informe y la recomendación que hace PESAC. Dice aquí, esto lo publica Noticier, que fue quien consiguió el documento confidencialmente, dice que la oficina recomendó que William Irán Santiago, que fue la persona que cometió el asesinato, tuviera supervisión electrónica y pagara la fianza de manera pecunaria. Como también cumplió cárcel por delitos previos a la ley 54, se recomienda, se observe estrictamente con el protocolo de distancia entre las partes, que al momento de la evaluación no había ofrecido ninguna residencia viable que cumpliera con el mismo. ¿Qué hubiese hecho con este informe si usted hubiese sido juez? Obviamente no tenía otra opción que poner el grillete. Ese informe, lo que dicen a Roja Bichuela, es la oficina no le va a pagar la fianza a este señor, tiene que buscarse un fiador privado. Tiene que ponerle un grillete porque esta persona no da garantías. Es decir, las residencias que este señor ha dicho que va a vivir son demasiado cerca de la perjudicada y no cumplen con lo establecido en ley. Así que, juez, no le vamos a pagar fianza, que pague por fiador y póngale un grillete. Eso fue lo que le recomendaron al juez. Eso fue lo que le recomendaron. Y eso fue lo que el juez no hizo. Y eso fue lo que la juez no hizo. Ok. Teniendo el beneficio de este informe, teniendo su contenido, ¿qué responsabilidad tiene la juez en este caso? Toda. Toda la responsabilidad. Esas personas estarían vivas en el día de hoy. Porque no es solamente ponerle el grillete. Cuando usted le pone un grillete a un individuo, usted a esa perjudicada le pone en su teléfono una aplicación. Esa aplicación le dice a ella dónde está ese individuo. Y si ese individuo sale del perímetro que él tiene, avisa a esa perjudicada con suficiente tiempo para que ella pueda buscar un lugar donde esté a salvo. Eso aquí no pasó. Ayer hubo un debate entre la licenciada Mayra López Mulero y los fiscales que estaban aquí. Argumentaba la licenciada López Mulero que no era mandatorio, no era obligatorio la imposición de un grillete electrónico. La fiscal que estaba aquí, que me excusa, no recuerdo el nombre. Laura Hernández. Laura Hernández planteaba que en el 2019 se había enmendado la ley y que se había puesto como mandatorio que se impusiera el grillete. La licenciada López Mulero insistía en que eso era incorrecto y que eso aplicaba cuando se iba a una vista de fianza. Fue lo que entendí que dijo la licenciada López Mulero. Dice el artículo 3 y la última enmienda fue en el 2023, fue hace unos meses atrás. El programa de servicio con antelación al juicio recomendará a los tribunales en su informe de evaluación la imposición de supervisión electrónica como condición adicional y obligatoria al momento de conceder la fianza. ¿Cuál es la discrepancia ahí de si esto era una vista de fianza, esto era una regla 6? O sea, son las dos vistas en una. Es que cuando usted va a una vista de regla 6, que es la vista de determinación de causa para arresto, se le pone la fianza. Por lo tanto, sí. Usted no espera tener una vista posterior porque la próxima vista puede ser o una solicitud de rebaja o una solicitud de aumento. Ahí es que usted determina cuáles son las condiciones que esa persona va a tener al imponerse de la fianza. La ley lo que decía era, en aquel momento, que es la que estaba vigente hasta ahora, 3.1, 3.2D y 3.3 no tienen grillete mandatorio, excepto cuando la persona es reincidente. Por eso la importancia de la reincidencia. Déjeme preguntarle algo. Con este informe que tenemos ahora de la Oficina de Antelación al Juicio, que ahora lo tiene también la Administración de Tribunales, se supone que ahora se pase el juicio sobre el desempeño en la Administración de Tribunales sobre este desempeño de la jueza. Segundo, ayer descubrimos un poco con el juez Esteide que no hay por dónde básicamente coger al juez. O sea, no hay mecanismos en ley para que haya consecuencias. Felina, y es que aquí la jueza no había espacio para interpretar la ley, que ella interpretara otra cosa. No había espacio para eso. La ley era clara. Entonces, el juez dejó la puerta abierta para tomar acción por negligencia. Eso es lo mínimo que hubo aquí por parte de la jueza, negligencia. El juez indicó ayer que por errores de derecho... No se puede. No se puede. Pero por negligencia podría. Por negligencia, sí. ¿Cuál será la repercusión? Desconocer. Usted ocupó uno de los cargos más importantes dentro del Departamento de Justicia. Usted como fiscal ocupaba básicamente una de las posiciones más importantes. Hoy hemos recibido, también de forma confidencial, las nuevas directrices que ha impartido la jefa de los fiscales a los fiscales. ¿Verdad? Y dice, la jefa de los fiscales emitió directrices ayer para que los fiscales que atienden casos de violencia doméstica tengan que documentarse sobre el historial criminal del imputado. Déjeme decirle. Yo creía que eso era básico. Exacto. Yo creía que eso era... Si usted tiene que dar directrices de lo que se supone que usted haga como funcionaria, pues estamos mal. Tiene que documentarse sobre el historial criminal del imputado. Yo creía que eso estaba... Pues vamos, vamos a lo otro. Y que argumente sobre la peligrosidad de estos para obtener una determinación de supervisión electrónica por parte del juez. Esta es una de las directrices más importantes que he impartido. Tengo otras directrices acá. Dice también, De resultar la cantidad impuesta como fianza, una ínfima. Escucha esto. El fiscal será responsable de solicitar al tribunal la reconsideración y argumentar para que se aumente la fianza en aras de proteger a la víctima. También yo pensé que era una cosa básica. La realidad es que un fiscal no argumenta en sala por dos situaciones. Una, porque no es su personalidad, no es un litigante fogoso. Y dos, porque no sabe lo que va a decir. Así que cualquiera de las dos, yo no sé cuál es peor. Yo siempre le decía a los fiscales que yo entrenaba, si usted no tiene fogosidad en la litigación, dedíquese a otra cosa. Sea, qué sé yo, coordinador de eventos o algo, pero no sea fiscal. Dar esas instrucciones lo que demuestra es que el Departamento de Justicia está aceptando que sus fiscales no dan la talla. Aquí hay 14 directrices que dicen que son de estricto cumplimiento y de implantación inmediata. Estas directrices que están aquí, de estas 14 directrices que usted las leyó, ¿hay algo nuevo, hay algo innovativo, hay algo distinto, hay algo que pueda cambiar de manera dramática esto que ha pasado? ¿O se convierte un poco en un recordatorio de cosas que estaban en desuso y las quieren otra vez recordarle a los fiscales? Para mí son un recordatorio que no se le debería dar a los fiscales, porque los fiscales deberían tener esto presente. Y hay muchos fiscales que sí lo hacen. Este es el problema cuando hay fiscales con una trayectoria que saben lo que tienen que hacer, que lo hacen todos los días, y hay fiscales que... Esa no es su motivación, esa no es su misión, esa no es su visión. Lamentablemente, cuando usted le tiene que recordar a un funcionario lo que tiene que hacer, usted lo que está diciendo es que en mi agencia no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer. Y cuando es algo tan básico como una cosa que dice que el fiscal debe asegurarse de obtener el historial criminal del sospechoso en el registro criminal integrado, pero eso es básico. Básico. Reglas básicas de lo que tiene que hacer el fiscal. No sé cómo un fiscal puede entrar a la sala sin saber que hay quien... Por eso. Bueno, pero parece ser también, es una medida, mire, o sea, como se están cometiendo tantos errores, no podemos fallar aquí, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, o sea, repitiéndole las cosas básicas. Yo más bien lo veo como que no tenemos mucho que decir, pues vamos a decir que estamos haciendo algo, pues vamos a decir que estas son las instrucciones que le dan a los fiscales. Licenciada, ayer nos dijeron que obviamente que la juez no podría ser juzgada por errores de derecho, pero sí se puede hacer algún tipo de juicio sobre negligencia. En este caso, ¿se dan los elementos para que haya habido una negligencia? ¿Y cuál sería el resultado de que se establezca que hay una negligencia? ¿Y cuál sería la consecuencia? El resultado no lo sé, porque yo nunca he participado ni he visto un proceso de este tipo contra un juez. O sea, nunca se ha hecho, ni lo ha visto usted. Por lo menos, de que yo tenga conocimiento, no puedo decirle. Vamos a ver qué pasa. Pero de que fue negligente, fue negligente. Esas vidas estarían hoy entre nosotros si no hubiese sido esa mala decisión. Guau, qué contundente usted ha bajado, fiscal. Eso lo agradezco. Gracias por el análisis. Vamos a ver qué dicen las autoridades que estamos convocando para seguir hablando con ellos y seguir entendiendo este caso y que las cosas mejoren. Bueno, gracias. Voy con Margarita. Ya está aquí el presidente del Partido Popular Democrático, don Jesús Manuel Ortiz. Está celebrando, tiene equipo de campaña, consiguió los endosos, está haciendo propuestas. Vamos a hablar con él ahora extensamente. Adelante, Margarita. Aquí ya está Jesús Manuel. Bueno, las cosas cambiaron en las escuelas del país. Ya los estudiantes no respetan a los maestros. ¿Qué deben hacer los educadores para garantizar el orden? Lo discutimos en breve. Y también los comisionados electorales llegan a jugando pelota dura. Reaccionan aquellos miembros de su equipo que se quedaron fuera de la contienda electoral. Quédese con nosotros. Jugando pelota dura apenas comienza. Bueno, mis amigos, ya está con nosotros el presidente del Partido Popular, el representante Jesús Manuel Ortiz, que está acompañado con Miguel Miguel Ríos, que es el director de la parte operacional electoral. Y también está Víctor Vitito Pérez, que es el coordinador general de la campaña y de los temas electorales también. Saludos a Jesús Manuel y a todos los equipos. Saludos a ti y a todos los equipos, al panel y a la gente que nos está viendo jugando pelotadoras. Miren, antes de entrar en los temas políticos, ¿qué le parece todo esto que llevamos aquí ya más de una semana discutiendo? El tema de la masacre, el desempeño de los jueces, el desempeño de los fiscales. Ha quedado manchado medio mundo aquí. Sí, sin duda. Usted aspira a ser gobernador de Puerto Rico. ¿Qué le trae a la mente? Cambiar el proceso de los nombramientos de los jueces, verificación de cómo haría con el tema de los fiscales. El gobernador marcó directamente a la juez como la responsable. ¿Quién usted cree que falló aquí? Bueno, yo creo que aquí hay una dosis que le puede aplicar a todo el mundo. Obviamente en el tema de la determinación judicial hay unos cuestionamientos que yo creo que se han hecho con razón. Yo te tengo que decir que en mi caso soy autor este cuatrenio de dos leyes que están relacionadas con el tema de violencia de género y el procesamiento criminal. La ley que entra en vigor ahora el 8 de febrero, que establece la asignación de una aplicación para monitorear si ese imputado rompe el perímetro. Es una ley que nos firmaron en el pasado mes de agosto. Y más allá, Ferdinand, de estar buscando culpables aquí, donde yo creo que mucha gente falló. Esa ley que entra en el 8 de febrero requiere que las agencias de gobierno estén listos para unos procedimientos. Se les dio seis meses desde el día que se firmó hasta el día que entró en vigor. Se supone que la policía, corrección, programa de servicios con antelación a juicio, la procuradora de las mujeres tengan, por ejemplo, reglamentación lista y hayan adquirido o desarrollado la aplicación que es una herramienta adicional. Aquí no hay una sola medida que resuelva todo el problema. Son medidas a corto y largo plazo. Pero de parte de este servidor, como presidente de la Comisión de Gobierno, ya le hicimos un requerimiento de información a esas agencias para ver si ellos están cumpliendo y están listos para empezar el día 8 de febrero. ¿Cuándo fue ese requerimiento y le contestaron ya? No me han contestado hasta esta mañana, no me han contestado, fue la semana pasada. Y como te digo, más allá de si se pueden hacer enmiendas, que siempre se puede trabajar, tienen que estar listos para lo que está vigente. Y he visto muchas excusas en ese particular. ¿La juez erró en este caso? Como lo dijo el gobernador, ¿la juez la responsable? Como lo dijo Janet Parra aquí ahora mismo, ¿la juez la responsable? ¿O usted tiene otra opinión? Bueno, yo creo que de lo que ha salido públicamente, yo no he visto más allá de lo que se ha publicado, se ha hecho público. Yo creo que aquí sí hubo una falla en la determinación, si había un caso de reincidencia. ¿Qué le parece esto de que los jueces no son...? Obviamente, ¿qué más pasó allí? Pues uno hubiese tenido que estar allí. ¿Usted es abogado? Si usted comete una irregularidad o comete un delito o no actúa adecuadamente como abogado, puede perder su licencia. Igual que un ingeniero, igual que un médico, igual que un montón de todas las personas licenciadas. Así que, en embargo, los jueces no se pueden tocar. ¿Usted cree que eso hay que verificarlo? Yo creo que siempre hay un espacio para eso. Todos los que tenemos algún tipo de labor tenemos que rendir por el trabajo que hacemos. Claro, hay que mirarlo caso a caso. No se puede tener una línea, como decimos por allá, cross the border, en todos los casos hay que mirarlo. ¿Usted aspira a la gobernación de Puerto Rico? ¿Cuán leniente, cuán lento ha sido el Estado por una respuesta adecuada y satisfactoria en un caso como este de violencia por género? Este es un caso que se llevó a tres personas, pero ¿cuántos otros casos no se han dado en Puerto Rico? Extremadamente lento. Extremadamente lento. Te traigo de ejemplo que la ley se apruebe en agosto. Se le dan seis meses para estar listos. Y yo espero que no haya una excusa para que esas agencias estén listas el día 8. Si además de eso hay que trabajar en algunos cambios, siempre se está abierto. Pero yo creo que aquí no hay tanto un problema de legislación. Siempre pensamos que la solución está haciendo más leyes o cambiándolas. Hay que ejecutar lo que existe. Y yo no estoy satisfecho. Y yo sé que el país tampoco, como se ha manejado tradicionalmente y por mucho tiempo este tipo de casos. Dijo Jesús Manuel ayer que quiere ganar de forma contundente, clara, la primaria. Y de ahí el equipo que ha conformado. El Partido Popular va a ganar la próxima elección, Ferdinand. Estamos haciendo el trabajo para que así sea. Y eso comienza con trabajar y atender la situación del partido en las facetas importantes. En el tema de reorganización, que es la estructura política. El tema electoral, la preparación. Ya hemos ofrecido más de 50, 60 adiestramientos desde mayo hasta aquí a nuestro personal. Y vamos a continuar haciéndolo. En el tema financiero, nosotros hemos estabilizado las finanzas del Partido Popular. Se está trabajando el plan de gobierno institucional. Los pasos institucionales para tener una plataforma sólida están encaminados. Por supuesto, ahora, de mi parte, requiere continuar lo que yo he llevado haciendo mucho tiempo. Visitando y llegando mi mensaje para que el país conozca cuáles son las propuestas que nosotros hemos hecho. ¿Cómo habla de esa seguridad con la cuenta Banco Vacía? Bueno, porque no estaba... Y le pregunto esto, porque usted fue parte de una campaña que casi se pierde por la desproporción económica en las finanzas de Luis Fortuño versus Alejandro García Padilla. O sea, si alguien conoce el impacto de la inversión millonaria en publicidad, es usted. Y ahora mismo hay una desproporción... Yo te puedo contestar, es muy sencillo. Las elecciones se cuentan votos, no pesos. Pero cuando evalúes la recaudación que yo he podido hacerme, tienes que incluir los más de 150 mil dólares que hemos recaudado para el Partido Popular desde mayo hasta hoy. Pero el gobernador es millonario, o sea, y Jennifer González ya pasó el millón. Pues ellos atenderán su primaria, gastarán el dinero que tengan que gastar. Yo siempre, en cada una de mis campañas, he recaudado el dinero que necesito para llevar mi mensaje. Y eso no va a cambiar en estos casos. El evento de la presentación de ese equipo de campaña, ¿fue básicamente un mensaje directo a Juan Zaragoza de que usted está en control? No, es un mensaje al país y a los populares de que tenemos el equipo listo, de que estamos ya listos para ir a la calle y hacer el trabajo para ganar. Primero hay un paso en la primaria, por supuesto, y después en la elección. Pero yo estoy trabajando enfocado, Sid Marí, en cómo yo me voy a comunicar con el país. Y es lo que he hecho desde el día uno. Mi historia es una de trabajo. Yo nunca he rehuido una responsabilidad cuando me toca asumirla. Así lo hice para la presidencia del partido. He estado atendiendo las situaciones que en el camino me he encontrado. Y es lo que van a tener de mí cuando sea el próximo gobierno. Miguel, tú tienes... Yo me leí la cuenta de cuántas campañas tú has estado. Tú tienes un buen olfato. Sabes de este juego. Conoces a la gente. Conoces a los funcionarios del colegio. Tú has cogido la isla 42 veces. ¿Cómo está esta contienda? ¿Bien abierta a favor de Jesús Manuel? ¿Está cerrada? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué perfilas tú? ¿Qué percibes tú? Bueno, yo entiendo de que tú tienes aquí al presidente del Partido Popular y futuro candidato a la gobernación y futuro gobernador de Puerto Rico. Ese es uno. Dos. El equipo electoral del Partido Popular nosotros lo vamos a constituir no solamente pensando en la primaria. La primaria es un paso en el camino. Es pensando en las elecciones. Y estamos hablando de una estructura que se tiene que proteger. Se tienen que proteger los municipios. Se tienen que proteger las áreas donde nosotros estamos débiles. ¿Ok? Y nosotros el partido se va a encargar de manejar esa situación, tú entiendes, para estar sólido en todas nuestras áreas. ¿Cuáles son las áreas débiles que usted ha identificado? Bueno, hay cosas que nosotros trabajamos internamente y no las decimos públicamente, pero las vamos a trabajar. Y están tanto en el área metropolitana como en algunos pueblos donde tenemos unas situaciones. Y es responsabilidad del partido mantener al partido firme ahí. Déjeme hacerle una pregunta. El panorama político electoral de esta elección es totalmente distinto al panorama político electoral de otras elecciones. ¿Qué le contestan ustedes, cualquiera de los tres, incluyendo a Víctor Pérez, a los que dicen que el Partido Popular, en vez de llegar al primero o segundo, llega a tercero en esta elección? Esto es bien sencillo. El único partido que puede sacar del gobierno a Pedro Pirluiz, a Jennifer González y a Tomás Rivera Chata es el Partido Popular Democrático. Tenemos la responsabilidad de hacer un gran trabajo en los próximos meses, dejando atrás la primaria, pero yo no tengo duda que el único candidato que gana la gobernación se llama Jesús Manuel Ortiz por el Partido Popular. Y el partido tiene que asumir su responsabilidad atendiendo los errores que hemos cometido como institución en el pasado. Pero si hacemos lo correcto, vamos a ganar las próximas elecciones. ¿La diferencia entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza? Yo no tengo nada malo que decirle a Juan Zaragoza. Bueno, pero usted está diciendo que él es el mejor candidato. La pregunta es, hay dos que están aspirando. Es el único que nos garantiza la victoria del Partido Popular en las próximas elecciones, Jesús Manuel Ortiz. No tengo duda de eso. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que lo hace a él el ganador de esa primaria? La persona que va a hacer que el Partido Popular Democrático le gane al Partido No Progresista. Jesús Manuel Ortiz lleva tres años recorriendo el país, no ahora buscando endosos. Lleva tres ciclos de visitas corridas en el país entero. Conoce la base del Partido Popular y tiene claro lo que poco que nos queda hacer para ganar la primaria. Yo no tengo duda alguna que va a ser el gran ganador de la primaria y que es un mero paso para llevarlo a la gobernación del país. Miguelón, me tengo que ir, pero este, 60-40, 70-30, pegado. Sin miedo, Miguel. Ah, sin miedo, tirar, tirar sin miedo. No, el presidente aquí y nosotros vamos a sacar sobre el 60%. Sobre el 60%. Fíjate, feliz año. Y venimos aquí el otro día. Eso dijo este Ángel Sintrón aquí. Yo estuve en ese debate, el de la cajita. Aquí lo importante, el mensaje a los populares, es que todos tenemos la encomienda de llevar un partido a la victoria en noviembre. Los procesos de primaria se llevarán a cabo, como siempre se han llevado, en los municipios y a nivel estatal, conscientes de que somos una sola fuerza para poder vencer el PNP y prevalecer en esa elección. Ese es el llamado a todos los populares. Y como presidente del Partido Popular, voy a continuar haciendo el trabajo por el partido. Voy a ser el próximo gobernador de Puerto Rico. Y vamos de una vez y por todas a atender la ansiedad de la gente en un gobierno que tenga las prioridades claras. Miguel, un 31 de enero, 60% de los votos. Está grabado ya, está grabado, está bajado. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Como siempre, mucho éxito en ese proceso. Bueno, voy con Margarita y cuando regresemos, vamos a entrar en otro tema bien interesante. ¿Qué está pasando en el salón de clase, Víctor? Tú que eres profesor. Me dicen los maestros que la cosa no está fácil ahí adentro. Venimos rápido. Adelante, Margarita. Pienso igual, todos tenemos que mirar más de cerca a la educación. Ya jugando pelota dura, llegó hasta el Capitolio con un proyecto que busca consecuencias contra aquellos padres que no acudan a buscar las notas de sus hijos. ¿Usted está de acuerdo? Entérese de todos los detalles al regreso y cómo puede apoyar. Además, tengo buenas noticias. Abre nueva escuela de veterinaria aquí en Puerto Rico y parece que ya hay fila de estudiantes para entrar. ¿De qué se trata? Más información en breve. Esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, vamos a entrar en un tema que a todos nos apasiona y ya ustedes saben que el tema de la educación para este programa es un tema fundamental. Y vamos a seguir ahí, miren, machaca que machaca porque tenemos que lograr resultados en este tema. Hoy tenemos el privilegio de tener a las dos presidentas de las comisiones de educación de Cámara del Senado. Está la representante Debora Soto y también está la representante con nosotros, Ada García, la senadora, perdón, Ada García. Le agradezco a las dos que estén con nosotros esta noche para discutir este tema. Un placer, gracias por la invitación. Qué bueno. Está también con nosotros la directora escolar Angie Murero, directora, saludo. Buenas noches. Y también está el maestro del sistema de educación pública, que ha sido, yo siempre lo digo con mucho orgullo, reconoció entre los 50 mejores en los Estados Unidos, Brian Rivera. Brian, bienvenido. Bienvenido. Ok, ¿por qué las llame? Porque estamos haciendo varias cosas. Quiero hablar del proyecto de ley que le enviamos para allá para que ustedes los radicara y esperamos a ver si en el Senado también se hace lo propio. Pero pasó esto en un salón de clases y me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. Vamos a ver lo que pasó en este salón, que se ha discutido en muchos lugares, pero aquí están los que de verdad conocen lo que está pasando dentro de las escuelas. Vamos a verlo. Hola, 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 hola. Hola. No, 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 no. Es un descontrol dentro del salón. O sea, veo todo el mundo con celular, uno con una escoba por ahí, que le pasaba la escoba por al lado de la cara a la maestra y también a los estudiantes, el vacilón, la gritería, mofándose de la maestra. ¿Esto es el pan nuestro de cada día en las escuelas o estos son casos aislados? No sé qué reciben ustedes como presidenta de comisiones. Pues mira, yo creo que es un caso para mí aislado. A lo que sucede en un salón de clase, si hay una maestra que tiene un buen control de grupo, quien estudió pedagogía es la maestra. Así que yo me imagino que la maestra tiene que tener el control de grupo. No tengo todo, ¿verdad? Todos los argumentos de lo que sucedió ahí. Puedo comentar de mucho, falta de supervisión de un director escolar. Es importante cómo esa maestra es evaluada. Si la maestra en efecto ya es uso y costumbre. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Me preocupa mucho que muchos de los estudiantes que están en los salones de clase son estudiantes del programa de educación especial. Sin embargo, no son atendidos como debe ser. Así que es una manera de cómo ellos expresan ese sentir porque no reciben una terapia, no reciben un medicamento. Brian, ¿cómo lo ves tú como maestro de educación especial? Pues mira, sin duda lo que estamos viendo es una maestra que la sobrepasa sus emociones. Es una maestra que desde mi punto de vista siento que no ha identificado recursos. Yo vengo de las nueve escuelas que he estado trabajando. Una de ellas, que es la Mercedes Rosado y Naranjito, tenía un comité de disciplina escolar, donde uno tenía un límite como maestro y luego entonces entraban todos un equipo multidisciplinario, incluso padres que componen ese equipo y estaban en la escuela en todo momento. Entonces, es un poco quizás el hecho de identificar que maestra quizás no tenía esa herramienta para poder delegar. La maestra no debe llegar a ese nivel. No, no debe llegar. Si esto se va fuera de control, ¿qué hace la maestra? Bueno, lo que sucede, como yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, el Departamento de Educación tiene unos protocolos para esto. Y hay unos pasos que hay que seguir. La maestra debió haber buscado, ¿verdad? Haber llamado a la oficina, haber buscado la ayuda de uno de los guardias de seguridad, pero bajo ningún concepto. Y esto es algo que yo he visto, ese video, y yo siento mucha lástima. Pero ese salón está de arete. Ahí está todo el mundo gritando, todo lo que está haciendo. Todos los componentes ahí están. Y quién sabe cuánto lleva esa maestra tratando. Aquí yo creo que enfocar en la maestra, que fue la que falló, que te dio... Aquí hay muchas situaciones ocurriendo. Aquí hay muchas situaciones ocurriendo. Definitivamente esto no pasa de la noche a la mañana. Estamos ya en el segundo semestre escolar. Probablemente esta escuela carece de unos mecanismos o de estos comités disciplinarios que atienden estas situaciones. Los maestros tienen que atender muchas cosas. Tienen cinco grupos, a veces 150 estudiantes. Cada uno con su situación diferente. Y me parece a mí que esto demuestra, ¿verdad? Que el departamento tiene que darle mayores recursos a los maestros y tiene que tener mayor supervisión por parte de los directores escolares para proveer esa herramienta en beneficio del maestro y para asegurar la enseñanza en el salón. Sí, sí, pero aquí hay que ver una cosa. Aquí hay una carta de derechos de los estudiantes que hay que seguir, una carta de derechos de los maestros que hay que continuar y también hay unos procesos. Y ciertamente, y yo trato sobre maneras de que mis maestros no tengan jamás una situación como esa. Pero los maestros tienen 150 y hay directores que tienen 700 y 500 estudiantes con diferentes situaciones. Algo que dice Alex es cierto. Aquí no podemos estar diciendo quién tuvo la culpa. Aquí lo que tenemos que buscar es cómo estas situaciones nos vuelven a suceder. ¿Qué maestros necesitan ayuda emocional? ¿Qué directores la necesitamos? Porque a lo mejor yo la necesito también, ¿verdad? ¿Qué estudiantes la necesitan? Y nosotros empezar a enfocarnos en eso. Víctor, comparto con ustedes. Ley 160 de 2020, ley de derechos de los maestros en el sistema de enseñanza. Ley 195 de 2012, ley del estudiante. Qué pena que habiendo leyes, que habiendo protocolos, que habiendo reglamentación nos tengamos que enfrentar a una situación así. Y la pregunta es, ¿qué hace el departamento? ¿Qué ocurre cuando un estudiante falta el respeto? Porque eso está adjudicado ahí. Y cuando un maestro pierde el control de su salón de clase, ¿qué pasa? ¿Cuál es el protocolo y cuál es la consecuencia? Esa es la pregunta. Por eso fue que comencé diciéndole que esto tiene que venir de atrás, ¿verdad? Como decía la compañera, esto no sucede de la noche a la mañana. Si hay un director y una directora, yo felicito a la directora, que puede evaluar tal vez a su compañero, pero todos los directores no lo pueden hacer porque tienen sobrecarga en su oficina. Así que yo digo, ¿qué sucede con esta maestra? Una maestra que probablemente necesita ayuda porque ningún maestro puede irse, número uno puede tocar un estudiante. Así que los estudiantes tienen que desde el primer día identificar, todos sabemos que hablamos de un perfil. El maestro desde que llega en agosto conoce cuál es el perfil de sus estudiantes. Tiene que tener esos PIs, tiene que evaluar por dónde va este joven. El paso es que lo que nosotros estamos acostumbrados es ver que el maestro tiene el control, tiene un salón en orden y el estudiante que saca un celular, el estudiante que se ponga con el vacilón de una escoba, el estudiante que le falte respeto, que se mofa el maestro, ese estudiante tiene consecuencias para él. Y es así en la mayoría de los salones. El maestro tiene el control. Pero ahí yo lo vi, Brian, lo vi ahí fuera de control. No sé si es que la maestra fuera o es que los estudiantes están fuera de control. La realidad es que nosotros como maestros, nuestra conducta incide en la personalidad de la sala de clases. Nosotros tenemos que tener un maestro que esté bien para que nuestros estudiantes estén bien. Y un poco borrarle ese estigma. En mi caso, yo tengo 10 estudiantes con autismo retantes. Y yo tomo terapia porque tengo mucha ansiedad, porque yo quiero ser el mejor maestro que tienen mis estudiantes. Pero yo tengo que estar bien para que mis estudiantes estén bien. Y eso es algo que tenemos que romper con ese estigma. Y tenemos que buscar y escalar y voltearnos a tener ayuda. Bueno, brevemente, porque me quedo... Pero hay algo importante que yo quiero decir. Nada de lo que sucedió en ese salón de clases es permitido. Exacto. Necesitan ayuda los estudiantes. Exacto. Así que yo exhorto a la trabajadora social que quien tomó ese video, tienen que ir donde son estudiantes. Tienen que respetar en el salón de clases. Y cualquier maestro que se ve reflejado en esa situación tiene que buscar ayuda. Porque probablemente no se está grabando todas las situaciones en todos los salones. Bueno, nosotros le pedimos a usted, la última vez que usted vino acá, ver si usted podía convertir en ley un proyecto de ley por petición nuestra. Un proyecto que redactamos nosotros por petición. Y se lo enviamos a usted que tenía el propósito, o tiene el propósito, de lograr que todos los padres, por obligación, tengan que ir a buscar las notas. Parece una legislación absurda, pero hemos tenido que llegar a esos niveles porque muy pocos van a buscar las notas. Entonces, hicimos algo adicional y le agradezco que lo haya hecho. Tenemos hasta un parte del turno, ¿verdad, Rubén? Del turno de participación de la legisladora presentando la medida. Vamos a verlo, vamos a verlo para entrar entonces en la petición de la firma. No lo tienes ahora, ok. Entonces, también presentamos hoy en nuestra página de Facebook un mecanismo para que usted, como ciudadano, si apoya la iniciativa nuestra, pueda unirse a nosotros. Usted escanea el QR code que está en pantalla ahora mismo y va a entrar a la plataforma donde le pide unos datos bien básicos. Esto dura menos de un minuto. Usted lo llena y usted forma parte de las miles de personas que van a endosar, estoy seguro yo, este proyecto, para que se le pueda hacer más fácil a la legisladora allá y a la senadora poder atenderlo. Ustedes allá le hacen las enmiendas que entiendan pertinentes, pero el propósito es generar la discusión de que los padres, directoras, minister, tengan que ir a buscar las notas de forma obligatoria o habrá consecuencias, que es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto, que en Puerto Rico tenemos que empezar a lograr que las cosas, que haya consecuencias. Importante, tomamos la petición de este programa, que es Nobel, así que el 13 de febrero, si Dios lo permite, tendremos vista pública y vamos a estar invitando al Departamento de Educación, entre otras agencias, para que expongan. Gracias, representante, gracias a la senadora, a la directora y al maestro. Gracias. Voy a una pausa, voy con Margarita y regresamos con los comisionados electorales. ¿Qué tienen que decir de todo lo que viene para encima ahora en esta primaria? Venimos rápido. Queda la pregunta. ¿Deben los maestros recurrir a métodos antiguos para retomar ese control en el salón de clase? Bueno, usted votó en la encuesta, claro, el 93% indicó que sí, mientras solo un 7% dijo que no. Además, abre la primera escuela de veterinaria aquí en Puerto Rico, pero ¿en qué universidad de la isla será? Los detalles los tenemos al regreso de la pausa. Así que usted quédese pendiente. Bueno, vamos a seguir aquí analizando diferentes temas. Está con nosotros Vanessa Santo Domingo, que es la comisionada electoral del PNP, Nelson Rosario, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, y también Carla Anglero, que es la comisionada electoral del PPD. Saludos a los tres, bienvenidos. No invitamos a Victoria Ciudadana porque no tienen primaria, así que no tienen que recoger en dos, así que conversamos con ustedes que están en ese proceso. Les voy a poner esta grafiquita rápido aquí para que un poco puedan analizar. Ponme aquí la de los candidatos independientes, por favor, para un poco conocer los detalles. ¿La tienen? Vamos a ver. No, esa no, la próxima, dije. Vamos a ver. Bueno, para los que la consiguen, quería un poco discutir los detalles de que estas personas que están aquí, que están corriendo de forma independiente, si ya todos cumplieron con los endosos y ya están todos certificados. No, 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 no. Cumplieron, pasaron por el primer crisol del primer 50% que vencían el día de hoy al otro 50% que vence el 15 de febrero. Ninguno llegó todavía al 100%, está en el proceso de... Entiendo que Vargas Vidot sí llegó al 100% y el ESM Monina. Y Luis Raúl Torres también. Y ese es el único requisito, recoger todos los endosos, eso es todo. También validados. Validados. También está el paso de validarlos, porque tú los radicas y pasa el proceso de validarlos, entonces es que se te certifica finalmente. Ok. Esta mañana trajo Edu Inmundo en Noti1 que Eliezer Molina no había sometido toda la documentación que faltaba a prueba de dopaje y algunas planillas. Tengo entendido que Eliezer ha planteado que en el caso del dopaje eso es algo privado, no sé si es así o es opcional o cómo se maneja eso. El Código Electoral establece unos requisitos que tienen que cumplir todos los candidatos, así tuvieron que cumplir todos los aspirantes. Para el Partido Nuevo Progresista los candidatos independientes también tienen que cumplir con presentar su prueba de dopaje. También es parte del reglamento de la comisión. Igual en forma tenía que entregar una serie de documentos que no los entregó oportunamente. y si no los entrega antes del 2 de enero al mediodía definitivamente incumpliste con tu erradicación. O sea, que él no puede correr. Por lo tanto, bueno, nuestra posición es que no cumplió como tuvieron que cumplir el resto de los aspirantes y en ese caso no puede ser certificado por la comisión. Pero la comisión no lo tiene que certificar para que pueda él ser un aspirante y recoger los endosos. Lo que pasa es que ahí se expide un proceso condicionado. Él no queda certificado para recoger unos endosos. A él se le permitió recoger unos endosos y estaba recibido ese expediente de forma condicionada. Y en ese caso el aspirante recibió un correo electrónico. Néstor, ¿cuál es tu opinión sobre este caso en particular? Mi opinión es, yo vi la certificación que hizo el secretario. Y de la certificación que hizo el secretario, asumiendo la corrección de la certificación, surge que él no presentó la evidencia de no deuda contributiva, que es un asunto que él lo puede bajar por suris, y tampoco presentó el formulario que se presenta ante el secretario de Hacienda, que había un contacto y todo en el piso 2 de Hacienda, para que te den las planillas de los últimos 10 años. Pero para poder subsanar, era necesario como que dejar la puerta abierta, o sea, presentar ese documento también, antes del día 2 de enero. Ante eso que ha ocurrido, ¿cuál es que tú crees...? O sea, ¿no se puede certificar si no cumplió con esos requisitos a juicio tuyo? A mí me parece... O podría haber... Se emitió una resolución a esos efectos. Hoy en el pleno de la comisión se atendió, esta servidora presentó una moción para que no fuera certificado el aspirante. ¿Para qué no? No puede ser certificado porque no cumplió. Pero en el proceso del 50, no estamos hablando del 100%, estamos hablando del mismo 50. Estamos hablando de la documentación, esto no tiene que ver con los endosos. Es cumplir con requisitos... ¿Tú crees igual, Carla? Aquí está la certificación que nos envía el secretario, donde nos indica los candidatos independientes que tenían algunos problemas, ¿verdad?, en la documentación que habían sometido. Nos explica en la segunda certificación que no había evidencia de que esos documentos estaban en trámite, porque es bien importante que el código establece un periodo para... No había evidencia de que esos documentos estaban en trámite. Tú vas a Hacienda a solicitar las 10 planillas y te dan un documento como que la solicitaste antes del día 2 de enero al mediodía por si el volumen de Hacienda era grande y no te podían expedir las planillas allí mismo. Tú me traes ese documento en el expediente y cumplías... Pregunta sencilla. ¿Tiene tiempo de someterlo, Nelson, todavía o ya? No. ¿Descalifica eso al candidato? Esa es la pregunta. No es descalificación, es que no te puedo certificar porque la descalificación parte de que sí pasó por un proceso de certificación. ¿Quién toma esa decisión final? ¿La presidenta de la comisión? Sí, la presidenta emitió hoy una resolución que dispone que el candidato no cumplió con el artículo 7.2 del Código Electoral que en caso de que él tenga evidencia de que sometió esa documentación antes del 2 de enero al mediodía, pues entonces se revisa esa resolución. ¿El efecto es el mismo? No lo tengo antes del 2 de enero al mediodía. ¿El efecto es el mismo? Correcto, no puede ser certificado. Y esa es nuestra posición. La noticia es que se ha quedado, según ustedes, se ha quedado el último requisito de documentación. Pero él todavía tiene la oportunidad de presentar la evidencia de que sí presentó los documentos completos. Bueno. Tiene esa oportunidad. Vamos a ver qué pasa mañana. Le agradezco a los tres el análisis. Obviamente necesito más tiempo. Los vuelvo a convocar rápido para seguir el análisis. Adelante, Margarita. Bueno, mis amigos, se acabó el juego. Se acabó esto. 20 segundos lo que queda. Lo que dejamos en el bullpen está fuerte. Esta es la noticia de la noche. Sí, muy amable. Ya sepa que venga mañana a ver cuál es la posición oficial que va a subir sobre este tema. Que es interesantísimo.